Cotobrús, Paraíso y Puriscal son los tres equipos de fútbol sala masculino que el próximo domingo 14 de noviembre llegarán hasta Pérez Celedón para enfrentar la ronda de repechaje, que dará un último cupo a los Juegos Deportivos Nacionales en esta disciplina. El primer partido de este repechaje será entre Paraíso contra Cotobrús a las 9 de la mañana, Puriscal contra Paraíso a las 12 de mediodía y cierran Cotobrús contra Puriscal a las 3 de la tarde. La región brunca tendrá un representante en esta ronda de repechaje del fútbol sala masculino.